Mediante el convenio entre Huracán e INAFOR se realizó el establecimiento de un arboretum en el Laboratorio Natural Jerusalén de la Universidad Comunitaria Intercultural, ubicado en el recinto de Nueva Guinea. El laboratorio natural, como lo decía él, es algo vivo, es algo que está cambiando y que cada vez se viene mejorando con el aporte de todos. Tenemos aquí a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes han asumido con responsabilidad este compromiso. Primero, de mantener este lavardero natural siempre vivo y en recuperación. Es por eso que nosotros, desde la universidad, los profesores, los estudiantes, las distintas instancias de gestión y las autoridades, nos comprometemos a que este arboretum no sea simplemente un acto mediático de inauguración. Tiene que ser este arboretum ese ejemplo donde vamos a tener todas las especies forestales que tenemos en nuestro departamento. Y además de eso, de poder mantener lo que ya se ha trabajado desde hace mucho más de 30 años. Siendo el laboratorio natural de Huracán un área de enseñanza-aprendizaje, el establecimiento del jardín botánico especializado en árboles de distintas especies, permitirá practicar la investigación científica y promover la conservación. Las universidades, todos tenemos que trabajar en pro de ir buscando cómo incrementar la cobertura boscosa que va a mejorar la salud de todos y todos en el departamento. Plantar un árbol no beneficia solamente a la persona que lo plantó. Plantar un árbol beneficia a todos por igual. Entonces, con esta inauguración del arboretum, ya íbamos cuatro arboretum en el departamento. Felicitamos a todos, principalmente hoy a la Universidad de Huracán, por dedicar ese espacio en pro de nuestra madre tierra. Felicitamos a los estudiantes que van a trabajar también y que han trabajado y que seguirán trabajando por ir mejorando este arboreto. Ya como les decía, trabajar en plantando un arbolito es darle seguimiento. Tenemos que ir buscando cómo desarrolle en mejoras condiciones, en buenas condiciones. En el mes que se celebra la producción, acciones de establecimiento de un arboretum, es también un abrazo a la madre tierra, desde el compromiso de convivencia armónica que plantea Huracán en su misión. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.